El Consejo Presidencial de Gobierno Estudiantil y de la Juventud, el 15 de diciembre, el día que cumple 15 años nuestra amada Constitución. Todo esto te lo recuerdo, porque el gran polo patriótico es la conjunción del nuevo bloque histórico, protagonista de la nueva historia de Venezuela. Y ahí viene la clase obrera, los estudiantes, la juventud, las mujeres, los campesinos, los movimientos de la sexodiversidad, los movimientos de profesionales, de técnicos, la clase media en positivo, la clase media bolivariana. Todos vienen allí, en una gran alianza social. Y el gran polo patriótico también es una gran alianza política. Y hay buenas noticias, ahora en diciembre vamos al Congreso Nacional del Gran Polo Patriótico, para culminar el ciclo de organización de fuerzas del año 2014. ¿Rumbo a qué? A la gran victoria política, social y electoral de la Asamblea Nacional en el 2015. Vamos a tener una victoria fenomenal.